Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video. Este video es algo especial, no es como los demás, donde hay un tutorial de algún instrumento, sino que en este video quisiera hablar de mi experiencia personal estudiando música en una universidad, o sea, de manera profesional, lo cual supongo que se puede aplicar en nivel licenciatura, en nivel conservatorio y otros tantos. Este video decidí hacerlo porque me llegan dudas acerca del estudio profesional. De parte de gente a mi alrededor y de parte de gente aquí en internet. Quiero aclarar que este video es totalmente mi opinión, mi experiencia. No estoy diciendo que todas las carreras sean así, que todos mis compañeros, incluso otros licenciados o graduados, hayan vivido lo mismo. Quizás fue muy diferente, pero esta es mi experiencia y así quiero ayudar a la gente que está dudando entre entrar a una escuela de música o que a lo mejor piensa que es sencillo o piensa que es muy difícil, voy a decir más o menos de qué se trató esta experiencia en la carrera en música. Quiero dividir este video en varias secciones. La primera sección de la que quiero hablar es lo que no es una carrera en música para aclarar algunas ideas que quizás puedan estar por ahí volando en la mente de la gente. Número uno, la carrera en música no es para aprender todos los instrumentos musicales. Este es uno de los términos que se dice mucho, que me preguntan, que por ahí está esa duda de oye, ¿estudias música? O sea, ¿tocas todo? ¿Tocas piano, guitarra, cantas? Seguramente haces todo. Esto no es así. O sea, definitivamente estudiar música en la escuela es totalmente enfocado a uno por mucho dos instrumentos y el segundo instrumento es más como acompañamiento o para otro objetivo que no es el principal, que es tocar un repertorio completo. Tocar un instrumento como instrumento principal es muy, muy desgastante. Se lleva a ser muy largo. Un instrumento solamente es un aprendizaje eterno. Tan solo haberse metido en guitarra o flauta o trombón requiere mucho. O sea, un solo instrumento requiere horas de práctica. Así que ya aprender dos, tres, cuatro, cinco instrumentos al mismo tiempo, con el mismo nivel de dedicación es muy difícil. O sea, no conozco realmente tanta gente, realmente no conozco una persona que haya estudiado más de dos o tres instrumentos al mismo tiempo a nivel licenciatura. De hecho, en las universidades simplemente no está permitido. Tú no puedes entrar a una carrera y estudiar dos o tres instrumentos. Estudias uno y tú tienes que llegar ya con el instrumento elegido. Tú no vas a llegar a la carrera y te van a lanzar un instrumento o te van a decir a ver qué quisieras tocar. Ah, pues te doy estas opciones. No, no es así. Tú tienes que llegar ya con muy claro qué es lo que quieres tocar. Y eso me lleva al punto número dos. En la carrera no te enseñan a tocar un instrumento desde cero, al menos en la mía. A lo mejor hay carreras donde sí, pero en esta que yo hice no, no pasó así. Tú tienes que llegar ya con un nivel bastante amplio. Ya tienes que haber logrado varias cosas para poder entrar en un instrumento. Voy a dar un ejemplo. En el caso de la guitarra clásica, que fue lo que yo llevé en la carrera, pues tuve que llegar con algunos estudios ya complicados de un alto nivel. Me refiero a alto nivel en cuanto a saber nada. O sea, desde cero hasta lo que uno tuvo que tocar para entrar, pues sí es alto. O sea, también depende mucho del país, la zona, la cultura. Si tú vives en un país donde la música clásica o la música académica es la prioridad, hay mucha música académica desde que estabas en el preescolar, ya te enseñaban música. Pues a lo mejor un estudio de Leo Brauer no es la gran cosa. Pero en mi caso yo vivo en México, en la ciudad donde yo viví, donde yo nací. De hecho, ni siquiera existía la carrera en música. Tuve que irme a otra ciudad. En esta ciudad sí había, pero yo no tenía conocimientos de nada. Así que si tú eres una persona que no sabe nada de música, no tiene idea, Es más, ni siquiera, apenas compró su guitarra y quiere entrar a estudiar música para que le enseñen desde cero. O sea, no quiero arruinar ningún sueño, pero es muy difícil. No vas a tener el lugar. Ese es otro punto, subpunto, que tiene que ver con el número de personas que entran a estas carreras. Por lo regular son carreras donde seleccionan a muy poca gente. Así que una cosa que no es la carrera en música es una carrera para mucha gente. Entran muy pocos. Así que no esperes ser uno de cien que entran. Van a entrar muy pocas personas. Otra cosa que no es la carrera en música es una carrera exenta de la burocracia y algunas materias que son obligatorias en casi todas las carreras. Por ejemplo, las materias que son de redacción de textos, las investigaciones, hacer este tipo de trabajos que son un poco más trabajo de computación, de estar escribiendo ensayos, resúmenes. Todo eso, esta carrera lo tiene bastante. También, obviamente, las materias pedagógicas. Eso es de lo que está muy lleno la carrera. Así que no esperes una carrera simplemente con el objetivo de tocar. No, estas carreras por lo regular llevan cargas de materias grandes en otros ámbitos de los estudios. Por ejemplo, lo que dije anteriormente. Otra cosa es decir, tampoco hay algunas materias que luego suelen preguntarme. Suelen preguntarme si la carrera en música lleva materias de matemáticas o español o inglés, esas cosas. Bueno, la parte de los idiomas, creo que en todas las carreras tienes que llevar un poco de otro idioma. Pero eso no tiene que ver exactamente con la música, sino es parte de los protocolos de las universidades y los conservatorios. En este caso, sí, tuve que llevar un idioma extra, que en mi caso fue inglés. Ya que yo soy de México, tuve que llevar inglés. No sé en otros países como sea, pero aquí sí. La parte de las matemáticas o las ciencias, obviamente las ciencias no recuerdo que haya habido nada de eso, pero sí mucho de la historia del arte y la cultura. Sobre todo historia. La materia de historia, sí. Las materias de ciencias, no, casi no hay nada. No hay nada. Va a haber, tienes que aprender fechas, tienes que aprender acontecimientos y la sociedad de otros periodos de la historia. Eso es obligatorio. Las matemáticas es una parte que no es tal cual. Las matemáticas, o sea, nunca vas a ver derivadas, integrales, divisiones y esas cosas. Pero sí hay algunos términos que parece que son de lo mismo. Por ejemplo, fracciones, vas a ver seis octavos, cuatro cuartos. Esas cosas sí se van a ver. Hay un tipo de música que es avanzada, que es el serialismo, que sí lleva un poco de algo de matemáticas, pero no es tanto. O sea, la verdad, la carrera no lleva ninguna materia de álgebra o análisis de geometría y esas cosas. No, no hay nada de eso. Bueno, ¿qué pasa en mi experiencia? ¿Qué me pasó con la carrera? Yo soy un estudiante común totalmente. Mis padres no se dedicaron a la música. Eso es algo importante, ya que si tus papás, tus padres se dedicaron a la música, a lo mejor ya tienes algunos tintes de que se trata. Incluso a lo mejor ya tocas algo desde pequeño. Si entraste a alguna orquesta o algo así. Mi caso fue todo lo contrario. Yo no sabía nada y tuve un grupo de rock, de gente de secundaria, ya sabes, lo típico. Y decidí estudiar música, ya que las otras carreras, que eran matemáticas, ingenierías, no me gustaban en absoluto. Entonces decidí algo artístico y la música fue. Entonces yo me fui a una escuela de música, aprendí a leer un poco y decidí entrar a la carrera. Me dieron la lista de útiles, lo que iba a necesitar para el examen. Y me doy cuenta que piden cuatro estudios y dos piezas de periodos entre clásico y romántico. O sea, Fernando Sor, Giuliani, hasta Francisco Tárrega. Entonces, pues la verdad es que yo puse la cara en el piso porque no sabía nada. Y decidí ir con un maestro particular y el cual me dijo que podía entrar a un propedéutico donde me iban a enseñar esas cosas. Obviamente también me hicieron un examen donde me hicieron un dictado melódico, un armónico. Tuve que armonizar a cuatro voces, un coral de Bach, analizarlo, un contrapunto florido de quinta especie. O sea, y dos estudios de Brauer y uno de Carcassi y uno de Fernando Sor. Todo eso tuve que alistar para el examen. A lo mejor hay gente que no piensa que esto es muy fácil. Y claro, no es tan difícil ya que te metes en esto. Pero cuando eres un estudiante que no sabe nada, que estás en cero totalmente como lo era yo. Bueno, pues no, ni idea. Sobre todo la parte de leer una partitura. Porque yo era de los que estudiaban con tablatura o acordes. Pero nunca leí una clave de sol. Así que estaba en un abismo. ¿Qué pasa después? Estudio dos años de propedéutico. Y ya con eso pude siquiera hacer el examen. Me recuerdo que toqué algo de Brauer. Los estudios de Brauer pedían del 10 al 20. Toqué el 20 y el 19 y el 16. Y de Carcassi hice el 25. Y toqué una pieza de Francisco Tárrega que es un preludio. Toqué dos preludios. Pero uno de ellos me acuerdo mucho porque me gustaba. Era un preludio en re. Algo con lo que me esforcé mucho, la verdad. Y pensé que entrar era el máximo logro de la música. Entrar. Pero no. Realmente es muy poco comparado con lo que la carrera es. La carrera en música ya que entré es un mundo. La parte del solfeo fue brutal al principio. Ya que el entrenamiento auditivo que yo tenía era muy poco. No cantaba, no afinaba, no entonaba. El contrapunto que fue la primer materia de teoría que tuve. O sea, tuve que ponerme a estudiar muchísimo. En la tarde y en la noche. Es una carrera que de verdad exige días, tardes y noches. Estar como loco tocando y luego estudiando. Y luego entonando. Haciendo tantas cosas para poder siquiera estar al nivel de los demás. Posteriormente ya más o menos uno se va acomodando. En la carrera mucha gente tuvo que salirse. Ya que era una reprobadera muy fuerte. La gente reprobaba y no los dejaban seguir años. Entonces uno estaba en la cuerda floja. Y así fue más o menos al principio. Era hacer mucho esfuerzo por siquiera estar entre los del nivel medio. Ni siquiera eran los del nivel alto. Porque había gente en mi carrera que de verdad tenía un nivel alto. O sea, comparado conmigo. Después llego a la mitad de la carrera donde muchas cosas se dejan. Por ejemplo, el instrumento aparte del principal. El instrumento secundario que en mi caso fue el piano. Este ya se deja de lado. Ya no te enseñan más de eso. Que lo usas más que nada para acompañar cosas. Hacer enlaces, piezas pequeñas. Y también el solfeo. Más o menos a la mitad ya se quita. Se quita la materia de coro. Tienes que saber trabajar en equipo sin duda. Y te meten mucho de la pedagogía. A mi caso fue mucha pedagogía. Fue hacer un ensamble de cámara. Ya no cante en coro. Sino que ahora era hacer música de cámara con otras personas. Lo cual al principio fue difícil. Porque no te llevas bien siempre con las otras personas. Entonces, o no compartes las mismas ideas. Por lo tanto, se vuelve un poco difícil trabajar en cámara. Pero bueno, tienes que hacerlo. También las materias de historia llegan a... Pues quizás a periodos de la historia un poquito más raros. Como el impresionismo o la música concreta. Que ya se vuelve un poco como... Ya tienes un criterio de la música que te gusta. Y cuando llegas a eso, pues ya dices esto ya no me gusta tanto. No sé. Además que tienes tu materia de orquesta. Eso sí, las materias son muchas. Luego los programas de estudio están muy atascados de materias. Poco tiempo vas a tener para poder salir de fiesta y eso. Sí se puede. Pero siempre vas a tener ese remordimiento de... ¿Por qué no me quedé en mi casa? Para darle una repasada. Todo eso. Los recitales a los que te obligan a tocar. Para que demuestres tu capacidad. Vas a tener algunos recitales muy malos. Y otros muy buenos. Yo tuve algunos horribles. Y tuve algunos recitales bastante buenos. Que me sentí muy bien. Y así nos pasa casi a todos. Más o menos para el final de la carrera. O sea, en mi caso, yo ya estaba muy cansado de la rutina del estudio tan pesado. Y más o menos para esta altura ya casi todos teníamos ofertas de trabajo. Ya teníamos grupos. Ya tocábamos en algún lugar. Y ya lo que queríamos era terminar para que nos dieran más tiempo de hacer lo que nos dejaba algo de dinero. Y pues muchos ya estábamos bastante hartos. Sobre todo de esa rutina tan pesada que es la carrera. Es una presión constante. Las materias pedagógicas seguían estando ahí. Y ahora teníamos que hacer un proceso de investigación parecido a una tesis. Entonces no nos pedían una tesis como tal. Porque también teníamos que hacer un concierto final donde montabas una hora de música para tu instrumento. Así que estábamos muy desesperados con las materias pedagógicas, con la investigación. En mi caso yo investigué acerca de la dirección orquestal aquí en mi país. También llevabas un poquito del instrumento con ensamble, música de cámara y llevabas el instrumento principal. Y el repertorio, mantener un repertorio de una hora es algo pesado. La verdad es que es estarlo todos los días tocando, todos los días afinando detalles. Entonces se vuelve muy obsesivo en cuanto a la perfección en los últimos semestres. Ya cuando terminas la carrera, ya terminaste todos tus trabajos de investigación. Y haces tu concierto final. La verdad es que te sientes muy satisfecho. Quizás hasta te enfermas. Yo no me enfermé. Tuve un poquito de crisis de... De... ¿Cómo decirlo? Un poco de liberación. Una crisis de ahora ¿qué hago? Así nos pasó a varios del salón. Pero pues fue muy satisfactorio. ¿Qué cosas sí son la carrera en música? Estas cosas sí hay. Una cosa que hay es mucho aprendizaje de la música en su totalidad. Realmente cuando uno todavía no estudia música y no se ha dedicado por su cuenta a investigar mucho, tienes todavía demasiadas lagunas. Pero estudiar cinco años... En mi caso fue una carrera de cinco años más dos años de preparación propedéutico. Ahí supongo que hay carreras que duran más. Ahí me parece que hay conservatorios donde la carrera dura hasta siete años. Incluso hasta diez. En mi caso fue algo más o menos regular. Ni tan corto ni tan largo. Fue algo regular. Cinco años y dos de preparación. Pues aprendes mucho en cuanto al contexto. Sobre todo ¿dónde estás parado? ¿Qué música estás haciendo? ¿Qué música vale la pena? Incluso le sabes ver el provecho a todo tipo de música. Cuando a mí me preguntan qué opino de tal género que es odiado, por ejemplo. No sé, no quiero decir ninguno. Pero hay géneros que luego son considerados géneros malos. Estudiar música sí te deja eso de... Pues no, no hay género malo. O sea, en todo tipo de música hay algo que puedes sacar de provecho. O sea, es rarísimo ver un tipo de música de verdad que no aporta nada. Todas tienen un grado de aportación. En cuanto al instrumento, pro y contra. Sinceramente, debo decirlo. Si tú estás pensando estudiar música por ser el mejor guitarrista. O mejor lo que sea. No es así. No vas a ser el mejor por estudiar una carrera. Incluso te vas a dar cuenta que aunque estudiaste la carrera. Hay gente que no la estudió. Que está afuera y que toca mejor que tú. Muchísimo mejor que tú. O sea, que tú eres un guitarrista. O sea, pues a lo mejor ya eres medianamente bueno. Pero hay gente que de verdad tiene mucha capacidad, habilidad. Y sin tener el documento de licenciado realmente son muy buenos. Y yo siempre aprendo de esa gente porque está en todos lados. O sea, hay niños que son muy, muy buenos. Otra cosa que sí es la carrera es que en el instrumento no vas a ser el más rápido ni el mejor. Pero vas a saber apreciar detalles que antes no. Por ejemplo, la calidad del sonido. Creo que eso es uno de los aportes más grandes. La calidad del sonido de los instrumentos. Antes yo pensaba que los solos de guitarra rápidos, el tapping, los efectos de pedales y los amplificadores caros era lo máximo. Sin embargo, cuando tengo una guitarra de concierto y voy a un concurso de guitarras, sobre todo que eso son las cosas buenas. Ir a viajes, a exposiciones, ir a museos, ir a presentaciones. Aprendes muchísimo. Aprendes a ver, a apreciar ese sonido que te gusta realmente de una guitarra clásica o eléctrica. Y sabes denominar ese tipo de cosas. Ya no dices, ay, qué bonito este grupo. O qué chido está este concierto. No, no, no. Ya sabes decir, oye, qué brillante es este sonido. Qué cálida es esta guitarra. Ya sabes decir esas palabras que crean mayor ilustración de lo que piensas de la música. O sea, la música se vuelve un poco menos misteriosa y la sabes entender más. Probablemente entres con un gusto musical que no se va a quitar. Yo no digo que se va a quitar, pero sí va a cambiar. Probablemente entres con un gusto del rock más pesado, la música pop más melosa del mundo. Y termines amando una sinfonía de Beethoven, que por cierto la gente luego suele menospreciar ese tipo de cosas porque son música académica, que no se entiende, que es aburrida o algo así. La gente luego suele decir ese tipo de cosas. Pues tú vas a terminar y vas a realmente amar este tipo de música. O sea, yo antes de la carrera amaba ciertos grupos y ahorita que salgo de la carrera me fascina otro tipo de cosas. La verdad es que se amplía mucho tu horizonte de gustos musicales. Se amplía muchísimo. Vale la pena. Otra cosa que sí es la carrera en música y esto es casi casi el clímax de este video. Es que es muy difícil. O sea, no es fácil. De verdad, no es nada sencillo. Si tú has escuchado que alguien dice, oye, es que la carrera está bien fácil. Probablemente no la estudió o si la estudió, pero ya está en una situación de decir que como posible menospreciar, pero en su momento probablemente no hay quien no haya batallado. Incluso si eres muy buen pianista, buenísimo, estoy seguro que levantarte a las 7 de la mañana, hacer un trabajo de investigación y dormirte a las 3 para todos fue pesado. O sea, no hay como tanta descanso dentro de la carrera. Es una carrera difícil. Yo vi gente llorando, sintiéndose mal por haber dado un mal recital, por haber sacado un 5 en el examen. Es muy frustrante la carrera. Así llega a serlo. Así que no te vayas con la finta de que esto es música. Es lo que yo quería. Así que es fácil. Yo como toco muy bien mi canción de Metallica, ya seguramente va a ser regalado la carrera. Finalmente, quiero decir que una cosa que también la carrera es, es un reto. Para todos los músicos. Obviamente no son, no son carreras baratas. Son carreras un poco caras. Así que, pues por ese lado mucha gente tampoco le entra. Porque comprar una guitarra de 50 mil pesos mexicanos o pagar 2 mil al mes. Pues a lo mejor hay gente que no, no lo haría. Pero eso es lo de quizás lo más superficial. Hay becas, siempre hay de ese tipo de posibilidades. Incluso hay becas para viajar al extranjero. O sea, a mí me tocó visitar otro país gracias a mi estudio en la carrera. La verdad es que tiene bastantes cosas positivas. Recomiendo mucho entrarle como un reto para ti mismo. Vas a terminar la carrera y pues puede ser que seas un muy buen guitarrista. O un pésimo guitarrista, la verdad no muy bueno. Con un sonido feo a lo mejor. No muy buena lectura, no con un repertorio no tan interesante. Pero vas a tener las bases de la música. Eso es seguro. Las bases de la música sí las entrega la licenciatura, el conservatorio. Y los conservatorios de hecho van un poco más para allá. Porque ahí sí es como que más enfocado en el instrumento. También podrías medirlo. Yo no estudié en un conservatorio, así que no lo sé con exactitud. Pero la carrera sí te ofrece las bases sólidas. O sea, bases sólidas de conocimiento en el instrumento y en la música en general. Finalmente, como conclusión, quiero mencionar que me han preguntado si de verdad valió la pena. No es fácil responder eso, ya que sueles pensar, uy sí, pero a lo mejor pude haber aprendido más de esto. Pues sí, pero no estudié, no aprendí jazz, no aprendí el blues. Sigo siendo lento, a pesar de que lo estudié. ¿Por qué pasó ahí o qué? ¿Por qué no soy tan bueno como pensé que iba a salir? Sí llegan esos pensamientos. Pero también sí me siento muy satisfecho porque lo voy a decir. Antes de la carrera, yo de verdad me gustaba la música, pero puedo decirlo así abiertamente. Era un nivel 1 de 100, un nivel 2 de 100. O sea, de verdad, nada. Un nivel 0.5 de 100. Y ahorita que aprendí la carrera, mínimo un nivel 10 si llegas. Porque tienes bases. Si uno decide aparte estudiar, meterse a dar clases, aprendes también mucho de los estudiantes. Aprendes de otras bandas. Si te metes a un grupo donde los demás no son licenciados en música, pero tú sí, igual aprendes. No puedes llegar con un grupo y decir como soy licenciado, yo soy el mejor. Y ya, así que aprendan de mí todo. No, 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 al revés. Tú siempre tienes que ser humilde. Yo lo he intentado. No sé, no sé si soy el mejor en eso. Pero he intentado siempre entrar a grupos y aprender lo más posible de la gente que no es licenciada. Porque luego tienen conocimientos sobre todo más prácticos. Luego estudiar licenciatura se vuelve un poco más teórico que lo práctico. Así que recomiendo siempre tener los pies en el piso después de haber terminado o durante la carrera. Así que lo diré como que sí, estoy muy satisfecho de haber terminado la carrera en música con especialidad en guitarra clásica. Fue toda una aventura y pues me agradó bastante haberla tomado y no haber desistido de estudiarla. Espero que este video te haya sido útil, que te haya funcionado para algo en tu camino. Si es que piensas estudiar música, te lo digo, vale la pena. Vas a tener que ponerte a trabajar muchísimo. Pero vale la pena, de verdad. Lo digo con toda la sinceridad. Si tú eres una persona que a lo mejor quieres algo más inmediato, hay cursos en música, hay muchos diplomados y otros talleres. Para que no pierdas tampoco tu tiempo en algo que va a ser complicado y va a ser largo. Así que pues sí, recomiendo para todos aquellos que quieran estudiar la carrera, que de verdad lo intenten. Va a valer la pena muchísimo.